Se que mentí cuando hablabas de nuestra próxima boda que su vida se apaga y la quietud del alcohol pero no ven que su cara cambiaba blanco por rosas y la sonrisa premiaba esa mentira peadosa en sus manos palitos libios estrechaban suavemente las mías mientras al cielo en mi delirio yo quería para mí su agonía puse el anillo en su dedo puse el anillo en su dedo y con mi voz en blu rosa puse el anillo en su dedo puse el anillo en su dedo puse el anillo en su dedo una mentira peadosa 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 por su amor